¿Qué tal? Bienvenidos a este avance informativo. Les saluda Carlos Carreño de inmediato. El joven Cristian Palma, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sufrió graves heridas este miércoles dentro del Parlamento Nacional. Fue ingresado en el hospital doctor José María Vargas, donde es atendido. María Jiménez se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Adelante María. Efectivamente nos encontramos en las inmediaciones del Hospital Vargas, aquí en el Distrito Capital. Y en este momento me acompaña el ministro para la Juventud y Deporte, Pedro Infante. Esto a propósito de una situación irregular que se presentó el día de hoy en las inmediaciones del Parlamento Venezolano. Ministro, ¿cuál es el pronunciamiento y la posición el día de hoy en este Hospital Vargas por parte de su ministerio? Sí, no, en primer lugar estamos aquí acompañando joven venezolano, joven recreador, joven militante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y quien además había sido nombrado hace unos días como coordinador del Ministerio de la Juventud, aquí en la parroquia San José. Y entonces, bueno, una situación muy lamentable. Estábamos, estuvimos hoy en la mañana en el Salón Elíctico de la Asamblea Nacional, un acto de homenaje a los 206 años de la firma del Acta de Independencia. Acompañado del Vicepresidente Ejecutivo, todos los ministros y el pueblo venezolano. Se invitó a toda la juventud a que fueran a hacer ese acto de homenaje ahí todo el día de hoy para, bueno, ver el acta de independencia, llenarnos de esa carga histórica patria, ¿no? Después nos fuimos al desfile, estando en el desfile a las dos y media del mediodía, nos informan que, bueno, hubo toda una situación de violencia en la Asamblea Nacional, dentro de la Asamblea Nacional. Y fue herido con un mortero, con un artefacto explosivo de estos caseros que vienen usando los terroristas y fascistas de la oposición venezolana. Este joven, Cristian, de 19 años apenas, fue un acto de violencia desmedida, premeditado. Hacemos responsables, fundamentalmente, a los diputados de la mesa de la unidad, quienes salieron del salón de sesiones, encapuchados, muchísimo, con armas, con artefactos explosivos, con bombas molotov, y atacaron a toda esta juventud venezolana que se encontraba el día de hoy ahí. Nosotros, Cristian, bueno, está siendo atendido gracias a todo el apoyo del Ministerio de la Salud, del Hospital Vargas, su director, todo el equipo médico. Afortunadamente está fuera de peligro, ya está terminando la operación, solidarizarnos con la familia, solidarizarnos todo el apoyo, pero además solidarizarnos con todos los heridos, con todos los familiares de todos los asesinados, muertos, los caídos, de un bando y del otro. Cero violencia, el presidente lo decía hoy, condenamos la violencia, no más violencia. La juventud, el pueblo venezolano, tiene derecho a una vida sin violencia, y aspiramos que la política de nuestro país se resuelva desde el diálogo, desde los votos. Esa consigna de votos sí, balas no, nosotros invitamos a toda la juventud venezolana al debate, al diálogo, a la confrontación de ideas, pero no a la violencia. No puede ser matándonos, no puede ser con terrorismo, con bombas, que resolvamos la política de nuestro país. Ministro, a propósito de este tema, el presidente también se pronunciaba el día de hoy, así como el defensor del pueblo, hacían un llamado a realizar las investigaciones pertinentes a lo que ha sucedido hoy en el Parlamento venezolano. Además de Cristian, ¿hay otros voceros o dirigentes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que hayan sido agredidos o que hayan resultado heridos? A nosotros, nos toca, uno, exigirle a todos los organismos de seguridad que, bueno, las investigaciones arrojen los responsables. Tiene que haber un responsable, tiene que haber, además, la aplicación de justicia a estos responsables. No puede ser seguir siendo impune en los actos de terrorismo, de crimen contra nuestro pueblo, sobre todo contra la juventud, contra los niños, la manipulación. Manipulación. Lamentamos que haya sido Cristian hoy, pero que haya sido también ese joven de Tachir ayer, que son utilizados por los guarimberos y por los terroristas. Ayer fallecía con la manipulación de otro artefacto explosivo casero. No más violencia, no más guerra, no más bomba, no más, digamos, daño contra nuestro pueblo. Y en esa idea, acompañar al presidente Nicolás Maduro en el llamado a la paz. Y hay un camino para la paz, en la Asamblea Nacional Constituyente. Mídanse, participen, propongan sus ideas. Nosotros condenamos enérgicamente menos los actos de violencia y menos la utilización de la juventud para los actos de violencia. Y menos los actos de violencia contra la juventud venezolana. Ni de un lado ni del otro. Llamamos al debate político, con las ideas, con los argumentos, que sea eso lo que convenza a nuestro pueblo y que el pueblo decida su destino. Bien, son las declaraciones del ministro Pedro Infante de la Juventud y el Deporte rechazando todo tipo de acción de violencia que se genera en el país, tanto de un bando como del otro. Pero hay testigos presenciales que estuvieron allí en el seno del Parlamento venezolano, compañero de Cristian, que hoy se encuentra recluido aquí en este hospital Vargas. ¿Cuál es su versión de los hechos? Sí, bueno, fíjate, primero rechazar, o sea, rechazar contundentemente estos actos de violencia y mucho menos cuando la juventud está organizada haciendo actos de patria, ¿no? Hoy nos encontramos allí en las inmediaciones de la Asamblea, convocados por el vicepresidente y todo el equipo ejecutivo del gobierno central, en el desarrollo de elevar esa memoria histórica, conmemorando nuestros 206 años de independencia, cuando de repente esta derecha desgastada, que ya lo único que tiene es la violencia como alternativa, salió de repente con encapuchados, con armas blancas, armados, unos escoltas que tienen unos armamentos que uno dice, bueno, esta gente está en guerra aquí adentro. Entonces nosotros decíamos, si esto acá es el espacio del debate y están en esa situación, imagínate qué nos espera el pueblo venezolano entonces afuera en la calle. Entonces de repente, de manera muy confusa, salen corriendo y activan como una especie de extintores que pone, que bueno, que dispersan humo. En esa dispersión de humo suena un impacto de una especie de esto de mortero, no sabemos qué fue, y cuando vemos así a nuestro compañero que ya estaba herido en el piso, bueno, lo que hacemos es auxiliarlo de inmediato y pues trasladarlo acá a las instalaciones del Hospital Vargas. Nosotros hoy, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero además la juventud venezolana, porque más allá de que si es de un partido piensan igual a nosotros o no, yo creo que la vía es el diálogo y además no podemos nosotros andar agrediendo a compañeros y compañeras que se encuentren en ningún espacio haciendo de sus actividades, ya sean deportivas, recreativas, patrióticas, y es por eso que hoy condenamos eso y por supuesto acá, respaldando a nuestro hermano de lucha, nuestro hermano de clase Cristian Palma y a toda la familia. Y bueno, seguimos, presidente Nicolás, sepa usted que acá está una juventud comprometida con la patria que apuesta a la paz, que apuesta a la Asamblea Nacional Constituyente, apuestamos al diálogo, apostamos al diálogo porque ya basta de violencia y además de que no... Parte del testimonio que recogió más temprano nuestra compañera María Jiménez a propósito de esta situación que ocurrió en horas de la tarde en la estructura del Parlamento Nacional con el joven Cristian Palma, hechos condenados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Amigos, por ahora es la información, vamos a invitarlos a continuar con nuestra programación nuevamente con el mazo dando adelante.